Nuestro amor se acabó Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando, lo que no es olvidando Arrón me viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, lo que no es olvidando Arrón me viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Quítate de luz, tomáralo light, no Cómo me la vida, lo que no le he vuelto Porque aquí me ando yo Los piñamines presentan, esto es por Mariano la vete, yo soy chorro, vete, cojo soy río, vete Y te meto la boca con un mundo de ti Y la es su agua, acaríceme a mi mente Y esta noche no te cuento la gente Y te quedaste sola, y ahora yo te voy a llenar la cola Tengo río para comentar, y ahora yo voy a la bola Y esta tira, como te lo tienes que cantar Y una de Ray, y te veo Lola Más flow los Benjamins Looney Tunes, con la combinación del dinero Tiny, pa' la calle que es noche de entierro Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscando otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscando otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete ¡Quien es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que te pone a pensar? Yes, I wanna know you, yeah No hay nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver La relación, ya te lo olvidé No me llames, no, no se acudir No hay nada que ver ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de lady Veme a decir baby Púntame verle ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre No hay nada que ver Olvidarán mi nombre No hay nada que ver No hay nada que ver Y voy devorando toda la cara que yo veo sola Me voy a llevar toda mi casa a cualquier hora Dime tu vida que yo la mía no la cambio con la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? Otro que te vuelva roca, 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 vete Oye, sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo como soy, me gritas y me celas, a esa vaina no le tiro marcanela, yo sigo en el party gastando la suela, no es que la novela, es que es la puta que no cuela, y yo controlo la manivela, oye, esto se tienta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo ron con la bicuela, y ella llevo un beño sin ella, tiene puro jangueo, y yo no la veo, solo ron y burreo, y se matando perreo, perreo, dale un paseo. Hoy es noche del tierra, el sur la siente de mi deseo, los Benjamins, presentan, la combinación del dinero, doblan hue, el sobreviviente, Yandel, Héctor el father, Daddy Yankee, Daddy Yankee yo, Donnie Tuntun, los presidentes, Lumi Tuntun, The Big Boss, Daddy, el protagonista de este capítulo, Tiny, los Benjamins, millones de copias obligados pa, obligados, Got that gonna zoom, gonna zoom, gonna zoom, the Big Boss. ¡Suscríbete al canal!